Te has sentido llamado a expresar más partes de ti. Estamos entrando en un momento cumbre para la edificación de este nuevo tú que estás dando a luz y para compartir al mundo. No sólo tú estás quitándote el traje viejo, la gran mayoría de ustedes están renaciendo. Este ser genuino y chispeante tiene mucho que expresar, sólo tiene la condición de que nazca de ti. Como esa frase que suelen emplear, baila como si nadie te estuviera viendo. Así es, la prioridad es compartirte olvidando la expectativa de la devolución del público. En este tiempo las manzanas apenas se florean en el árbol, indicando que aún no es tiempo de cosecha, pero sí de mucho riego y mimo. La apertura de caminos es asombrosamente fértil de tu mano. Soña con amplitud, ubícate en el centro de tu alma y haz que todo brote desde allí. Deberá florecer en tu futuro. En este momento cada acción, cada obra, desprendida de tus manos, son semillas. Condúcelas a conciencia. Te iluminamos el camino, afianzamos tus pasos y te promovemos para que llegues a más seres que amplificarán tu voz y tu dicha. Cree en ti, en la guianza que escuchas día tras día. Esto es un sí absoluto a ese deseo del alma que empuja y refluye dentro de ti. Continuaremos ampliándote la información en la medida que sigas dando pasos al frente. Te honramos y abrazamos. Guías Estelares. Puedes seguirme en Instagram y en TikTok donde estoy subiendo arte y escritos canalizados. Dejo los links en la caja de descripción. Te mando un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!